hola amigos un pequeño este vídeo mostrando este lo que llevo del diseño en 3d de lo que es este bueno no es un diseño es este solamente un modelo que estoy este renderizando o diseñando haciendo fabricando se podría decir aquí en él en el programa de 3d para poder éste para tomarlo en cuenta las dimensiones para poder empezar a diseñar lo que será la carcasa de la del ps vita shiden como pueden ver este lo estoy aquí manipulando y agregando los componentes nomás para poder guiarme mejores este es el modelo en 3d y este es el modelo de hardware claro que tiene más componentes pero lo que son las medidas principales los agujeros este de montura lo que es la pantalla las dimensiones y todo lo demás este lo estoy haciendo en 3d para poder este guiarme en lo que será él el diseño de la carcasa para cuando empiece a diseñarla pero una vez teniendo este el modelo en 3d pues ya puedo este empezar a diseñar lo que es la carcasa del ps vita shiden también digo del del playstation 2 portable shiden que pues solamente eso quería mostrarles este es un pequeño update lo que sigue tengo que pasar el modelo el hardware o las dimensiones del hardware en la computadora para poder este tomarlo tomar lo que son las medidas y todo lo que es físicamente el hardware pasarlo en 3d y así poder guiarme cuando empiece a diseñar todo lo que va a ser la carcasa donde se va a montar todo el hardware la placa del ps2 la pantalla falta agregar las los demás componentes del adaptador de htmi el ex el splitter para el htmi out la tarjeta de memoria elegí sin que todo lo demás es parte de lo que es el diseño voy a tomar todo eso en cuenta para cuando esté ya diseñando lo que es la carcasa guiarme con todo el hardware y para eso tengo que sacar medidas es un poco tibioso este trabajo ya que tengo que sacar medidas de todo el hardware y fabricarlo o diseñarlo en la computadora en el programa este para poderlo este usar como referencia para cuando empiece a diseñar la carcasa bueno este solamente era un pequeño vídeo de información acerca del proyecto y en lo que va pues